Encuentro con el mico brujo Sabemos que las famosas monas o micos brujos son personas que a través de oraciones se transforman en este tipo de animal para ir a las casas de las personas, ya sea a robar alimentos o para acosar a alguna muchacha o muchacho que les atraiga. Otra creencia que se maneja es que dichos micos brujos son espíritus malignos que buscan hacer daño a las personas que encuentren a su paso y se supone que una de las formas de capturarlos es con semillas benditas de mostaza y también con agua bendita. Pablo era un hombre que parte de su infancia la vivió en la tranquilidad del campo, pero por azares del destino tuvieron que trasladarse a vivir a la ciudad de Matagalpa, pues era mucho más fácil para Pablo y sus hermanos acceder a la educación escolar y a sus padres les facilitó encontrar empleos para poder mantener a flote la economía familiar y poder costear la educación de sus hijos. Aunque Pablo logró coronar el bachillerato con excelentes calificaciones, lo cierto es que su padre lo educó de la misma manera que a él lo educaron, ser el hombre de la casa, no tenerle miedo a nada y caminar siempre armado porque con el peligro no se juega. Él acostumbraba visitar la finquita de sus abuelos en el campo y quedarse allí por un par de días cuando tenía vacaciones, por lo que saliendo de secundaria decidió ir a pasar varios días al campo, mismos que le permitieron convivir todas las noches en las tertulias de fogata que realizaban los mozos del lugar. Ahí se palabreaban historias de aparecidos, de sustos, espantos y brujos, pero Pablo era un total escéptico ante estos temas. Él creía que solo eran inventos para asustar a los chavalos y así evitar que anduvieran a altas horas de la noche en los caminos y maizales que abundaban en toda la zona. A pesar de eso, él era un fiel católico y para esos días se organizó una pequeña vigilia en la comunidad dirigida por un grupo juvenil y orientada por el párroco de la zona, pues Pablo, ni corto ni perezoso decidió asistir y tuvo una bonita experiencia, pero la vigilia culminaba a las 12 de la noche y a Pablo le tocaba regresar a pie hasta la finquita de sus abuelos. Aunque apenas quedaba a unos 15 minutos a pie, el silencio de la noche y los relatos de fogata comenzaron a invadir la cabeza de Pablo. Todo eso hizo que el trayecto se sintiera eterno, pero para suerte de él, Juan, uno de los muchachos que asistió a la vigilia, tenía que tomar parte del camino de Pablo y hasta cierto punto se hicieron compañía. Pasando por un potrero, Pablo escuchó unas risas como de niño, volteó a ver a Juan y él se hizo el sordo e insistió que nada había escuchado. En fin, Pablo llegó a la finquita y se encontró con algo muy raro. Los mozos de la finquita estaban esparcidos afuera durmiendo en el suelo. No les importaba el frío, encontró a sus abuelitos dormidos en lo que podría decirse el porche de la casita, con un rosario en una mano y un crucifijo en la otra. Todo esto le pareció curioso a Pablo, pero decidió entrar al cuarto donde dormía y ahí se llevó un tremendo susto al ver que sus cosas estaban tiradas en el suelo, la cama desordenada y un par de camisas totalmente rotas. Lo primero que se le vino a la mente es que habían entrado a robar, por lo que rápidamente comenzó a buscar la pistola 38 que su abuelo guardaba en ese cuarto. Ya el miedo comenzaba a invadirle un poquito, pero al encontrar el arma se sintió más tranquilo. Decidió intentar dormir y por la mañana hablar sobre lo que había pasado en la finquita, pero habrían pasado una o dos horas lo más desde que Pablo comenzó a dormir, cuando se despertó de golpe y en medio de la oscuridad sentía la presencia de alguien más en el cuarto. Preguntó si alguien estaba ahí, pero no recibió respuesta. Encendió el candil para constatar si en efecto había alguien con él, pero no vio nada. Aparentemente estaba solo, pero la sensación de que alguien más estaba con él no se le quitaba. A pesar de eso, el desvelo que traía encima hizo que poquito a poco sus ojos se cerraran. De pronto escuchó un silbido lejano y Pablo volvió a despertarse, ya muy asustado. Recordó una de las historias que le contaron en la fogata. Cuando se escucha un silbido lejano, quiere decir que un mico brujo está muy cerca de quien lo escucha. Si el silbido se escucha cerca, el mico brujo está lejos de quien lo escucha. Al recordar eso, el miedo lo invadió totalmente y la presencia que antes había percibido ahora se sentía mucho más fuerte. Pablo estaba seguro que el silbido lo había provocado eso que él sentía que estaba con él en el cuarto. De repente, el silbido dejó de escucharse, pero comenzaron a dar golpes en la puerta de la cocina que estaba afuera de la casita. De alguna manera, Pablo se armó de valor, tomó la pistola y salió del cuarto en dirección a la cocina, pensando que podría ser el supuesto ladrón que había regresado por algo. Pero al entrar a la cocina, vio una especie de ente o cosa pequeña, como de medio metro de altura aproximadamente. Pablo sintió un miedo indescriptible, pero logró disparar una bala al aire y esto hizo que lo que tenía enfrente se asustara y de un brinco subiera hasta el techo de la cocina, para luego perderse entre las siembras de maíz. No había duda, Pablo había tenido un encuentro con el famoso mico brujo y al comprender esto, su cuerpo dejó de responderle y cayó desmayado a media cocina. Eran como las 8 de la mañana, cuando el abuelo despertó a Pablo y le preguntó que qué hacía durmiendo en la cocina. Pablo le dijo que tuvo un sueño muy raro y que a lo mejor caminó dormido hasta allí. El abuelo le pidió que hablara de dicho sueño y Pablo se lo contó sin omitir ningún detalle. El abuelo se quedó callado por unos segundos, luego llamó a su esposa, le comentó lo que Pablo le había dicho que soñó y la abuela respondió. No, hijo, no fue un sueño. El mico brujo vino anoche desde que vos te fuiste a la vigilia. Lo encontramos en tu cuarto buscando saber qué cosa en tus pertenencias. Entre todos comenzamos a rezar y así logramos ahuyentarlo. Lastimosamente nos venció el sueño y caímos dormidos donde estábamos rezando y a lo mejor por eso regresó a molestarte. Al parecer es con vos la cosa, pero no le tengas miedo que nada va a poder hacerte. Pablo sintió nuevamente el miedo que había sentido cuando estuvo frente al mentado animal y ese mismo día se regresó a la casa de sus padres y desde esa vez las visitas a sus abuelos no duraban más de dos días. La experiencia que vivió Pablo con el mico brujo, aunque aparentemente no fue peligrosa, sí lo marcó lo suficiente como para temerle por el resto de su vida.